Crismer Caillagua Valencia, de 37 años, fue asesinado en el sector de Simón Bolívar, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Todo ocurrió al promediar el mediodía de este jueves. En el lugar, Crismer estuvo acompañado de dos amigos, disfrutando de unas cervezas al frente de una tienda ubicada en la calle Manuel González Prada. De pronto, dos sujetos que al parecer conocían a la víctima se pusieron a tomar con ellos, cuando de pronto acuchillaron al gasfitero a la altura del muslo derecho. Crismer Caillagua, quien se dedicaba a las labores como gasfitero, ni siquiera se percató del hecho debido a su estado de ebriedad, pero minutos después se desplomó por el sangrado constante y falleció inevitablemente. Los dos sospechosos fugaron del lugar, dejando al muerto con uno de sus amigos, quien desesperado intentó pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde. Hasta el lugar llegaron los policías de homicidios de la Dipincri, así como peritos de criminalística, quienes indicaron que el corte que recibió el gasfitero perjudicó una vena femoral, mientras tanto el cuerpo fue llevado finalmente a la morgue central, ante las lágrimas de sus amigos y familiares.